ABC Color, mediante un recorrido por el tramo, comprobó vía GPS que la costanera norte tiene una extensión de exactamente 4 kilómetros desde General Santos hasta Primer Presidente en la zona del Botánico, y no de 11 kilómetros como inicialmente lo había asegurado el Ministerio de Obras Públicas. El titular de esta cartera negó que haya un plan de fraude. Considero sumamente injusto hablar de fraude. El proyecto no era de 11.7 kilómetros, el proyecto de Costanera 2, que fue licitado por la administración anterior, es un proyecto de aproximadamente 8 kilómetros, donde 4 kilómetros tiene el ramal principal y hay otros 4 kilómetros de obras complementarias de accesos. El proyecto había ampliado las obras hidráulicas, había una serie de obras adicionales que habían incrementado el costo que, de hecho, la administración anterior presupuestó en 77 millones de dólares. Señaló que aún no se tomó una decisión respecto a la anulación o no de la licitación de las obras de la Costanera 2. La intención es que los trabajos sean financiados por el FOSEM. Ahora con la posibilidad del FOSEM nosotros vamos a volver a modificar el proyecto, porque el proyecto que había sido licitado no une la primera parte de la Costanera con la avenida Ñugazú. También queremos incluir una motosenda. En otro orden de cosas, adelantó que el 2014 será un año positivo y se podrán visionar obras de gran envergadura, lo que generará mayor fuente de trabajo. Con imágenes de Hugo Isassi, informó Lorena Ponte para ABC Color.